Bueno, ya estoy grabando por Juan Porque Juan está trayendo su carro de su hijo Como tiene control, ahí está Y de paso estoy cargando este, el... Lo que es el... ¡Ay, ay, ay! Lo que es la cámara, chicas Así que Juan le toca grabar hoy día Y yo ahorita solamente estoy de Camaro, gracias a nada más ahorita Estoy esperando que Juan venga ¿Ven que está parado ahí? ¡Juan, abre el carro! Y bueno, chicas, hoy día pues nos vamos a completar el video de Juan Porque, pues ya saben, Juan también graba el blog Ahí está Acá está el carro Y vamos a ir allá a ver qué hay arriba que nos dejó inquietos Bueno, acá estábamos, la familia Tilín Estoy ronco porque me ha dado la gripe Ahí está la paula catalandés Hemos regresado hoy día aquí Pero con la consigna de subir hasta arriba para ver qué cosa hay Ya vamos al círculo Ya, vamos al círculo Ayer subimos un poco y nos regresamos porque No estábamos, este... Listas para subir, ¿no? Pero... No, ni a la mitad hemos subido más que un poco, nomás Y ahora que hemos venido para subir, pues Acá está Tilín, Andrés Para que se cansen, para... Hoy día yo quiero ser, este... Hoy día quisiera ser su profesor de tercer grado de Paola ¿Soy tu profesor de tercer grado, ya? ¿Puedo o no? ¿Puedo ser tu profesor de tercer grado? No, de tercer grado yo quiero ¿Por qué tercer grado? Porque te quiero llevar al cuarto, pues Hoy día es el gran día Hoy día... En verdad, es... No sé hasta dónde es Acá hay bastantes personas mayores que salen acá a hacer caminatas Acá, en verdad, es muy común ver acá pasan unos adultos haciendo caminar A ver, cuéntalo todo ¿Qué más? Como yo, por ejemplo, que estoy vieja y estoy haciendo caminar ¿Tú estás vieja o no estás vieja? ¿Qué? Hola, ya se cansó Ahora, este muñeco quiere que yo lo cargue Ya, yo lo cargué un rato, papá No, yo lo voy a cargar Ahora, un ratito la cámara, pero Es que ya sintió Me duele la barriga, ahí sí Él, no, lo que él está haciendo es este... Que yo lo cargue, que yo me canse más y baje peso Porque está muy gordo, papá ¿Qué es la carrera? ¿Carrera? Ya Ay, carrera Imagínense, subir Solo Es normal Pero ahora estoy subiendo con Andrés En los hombros O sea, me voy a cansar el doble Bueno, es unidad de frío ¡Ya salimos! Sí ¿Me duele su carrito, papá? Sí Señor Señor Hemos llegado a unas banquitas que es para descansar un poco Ay, señor, ya ve Estoy chica, señor Mientras que sube Yo estoy recontra agitado, por lo que estoy con la gripe Estoy chica, señor, ¿no? Yo estoy agitado Imagínense el acabado del que está subiendo Ya, ya lo colado Con la juta se ha llegado Ahí está bajando un poco Papá, ¿cuántas cosas haré? Papá, camina No sé Lo que voy a hacer es este... Papá, camina tú Voy a comenzar a tomar un tecito Que es para bajar de peso Creo que todos los días voy a tomar Lo voy a mandar Si, voy a comer un poco de sal Porque yo también soy mi bestia para comer ¿Cómo haces tu reto esta semana que viene? El reto de los siete días Yo no te voy a asumir Para ver cuánto bajo de peso Yo me he visto en los videos y no me agrado No, de verdad No, solo es igual ¿Sí, pe? Es que ya antes yo no me veía Porque Pablo hacía vlog Pero no mucho me enfocaba Porque a mí no me gustaba Y ahora que yo estoy haciendo Y me enfoco la cara Veo que estoy bastante subido de peso Entonces Atacamos y venía ayer Y nos regresamos Pero es que amor Eso pasa Ebolito me pasó a mí Por ejemplo Pérez, yo ahora tengo que Tengo el corazón en la boca Y esta es larga Andrés, espérate Tú estás en los hombros A ver, estos escuelos son más cortitos Los escalones de allá Son más anchos Son más largos Ya está cansada Está rápido se cansa Pues eso De ahí bajando ¿Cómo los japoneses no? Es que ustedes Ustedes Son jóvenes Y aparte Yo estoy con la gripe Y Dios me levantó un poco mal Y Dios me levantó con fiebre Y Dios Me levantó a las 7 de la mañana con fiebre ¿Por qué los japoneses no se cansan rápido? Porque ellos caminan todos los días Y están flacos Y aparte que se alimentan bien No andan comiendo mucho Bueno, arroz y comen Yo estoy hecho un pepapi Estoy hecho un papapi Pero cuando es nosotros Se casan rapidito Imagínense Es que nosotros no caminamos mucho Nosotros por ejemplo Cuando salimos en la noche a caminar Salimos poco Tomás Vamos a llegar al cubo Al cubo voy a llegar El escalero de mi colegio Hasta un hueco Hasta un cae Me quedo hasta subir hasta allá Y me duele en pierda Y también dice que acá se puede caer André, pero tú eres vivo Porque tú no estás caminando Sí, el andrés es vivo Y todavía me dice Y todavía me dice Y todavía me dice Cállate todavía No quieres caminar tú Y todavía me dice Cuando llega arriba Y todavía se agita Me dice No, me dice Papá ¿Te duele tu barriga? Sí Ay, ay, ay Qué bien Espera, espera Yo tengo que descansar Porque estoy con André en los hombros Y eso me cansa más Ayer me pesé Y me dio miedo Mirar la balanza Estoy con 96 kilos Es demasiado ¿Es que uno se tiene que mirar Para que esté después? Yo cuando vine aquí a Japón Yo pesaba ¿Cuánto? 64 kilos ¿Te acuerdas? Y miren Estoy con 97 Tengo más de 30 kilos Aquí ayer Estamos viniendo Y Paula se resbaló Y se cayó de pot Mira lo que ha hecho aquí Con ese potazo que tiene Papá, cae ¿Eh? No, no cae ¿A dónde hemos llegado? ¿A dónde hemos llegado? ¿A la cima? ¿Este es el cansancio? ¿Este es el cansancio? ¡Mucho bien! ¿En serio? ¡Mira! ¿Qué es eso? Sí, sí Ah, ya hemos tenido ahí Es como un parquecito aquí Pero acá el cansancio, ¿no? Pero hasta acá Yo pienso que acá no hay cámaras Por ningún lado Pero desde que no sé si... Me gustaría venir de noche Aquí a grabar un día No, estás loco Yo no sé lo que voy a hablar de venir de noche Si vas a grabar noche De repente va a molestarte a alguien Si no hay este... Este no es una vaina donde hay almas, amor ¿Tú crees? Pero no sé si hay personas muertas Pero... Si venimos los dos Si venimos con luz Con linterna No pasa nada ¿Tú sabes qué es Shin y Kakeru? No Es como si fuera que... A ver, ¿Ustedes qué opinan? Que les gustaría un vlog aquí de noche Que vengamos a enfocar con Paola A ver qué pasa Como si fuera acá Si iba a chocar carros ¿Y ella qué es? Es la cosa que... Es más duro A ver Mira Acá están los tíos ahí mirando arriba Ahí arriba no hay mesitas No quiero venir acá Yo quiero allá abajo La mesita quiero La mesita corazón Pues yo creo que esto te lleva a otro lado Porque esto es para bajar Pero para otro lado Si, pues por eso no estoy por ahí No, yo creo que esta parte de aquí Es para bajar donde la tija dijo antes Cuando hemos bajado el carro ¿Será? Que había otra... A ver, ibanme a bajar el muchacho un rato Chavo, ¿me bajas un rato aquí? Quiero ver arriba como es Si estamos arriba Sí, sí, pero es de acá Sube, pues, sube Igual no sabe nada, hija Ella quiere subir Déjala que suba Suban y miren Si hay personas Pueden subir A ver Que nosotros la firmamos Ya Sube, hija Quiero subir Pero igual no sabe nada ¿Ves que los árboles son grandes ahí? No sé Pero déjala que suban, pues Foto Oye, pero estas camionetas sí son buenas Claro que son buenas, pero que caminas harto Sí, hijo, creo que te cae Creo que te cae esa niña ¿Qué ves de ahí? Unos... Casas ¿Casas? ¿Casas? ¿Vamos a subir? ¿Puedo? Espérate que baja el piso Que baja esa persona Imagínate estas llevarlas a Cerro San Cristóbal Puta, ahí llevan y ya no regresan cansadísimas ¿Ah? ¿No subí? Si yo cuando fui chivolo Subí caminando Regresé caminando Y hay por Dios Regresé me quedé el jato ¿Sí o no, André? Cánsepe la subida Vamos entonces Vamos allá arriba, André ¿Vamos arriba? Vamos Este vlog es para mañana Y disculpe que te voy a mostrar su quecazo en la pobla ¿No te está bien? Dos veces ya va Dos veces ya va ya Ella se cruza creo que para que le vean el queque Sí, sí, sí Está hermosa como está mirando el potasio Uy, su agua es de la Amy ¿Ya, periodito, vos está acá? No, eso potasio no va a salir Yo le pongo el moji Nadie puede mirar lo que es mío Sí, es de su agua No hay nadie No se me entro yo Oh my gosh Con ajusta se ve Sí se ve eso Se ve Ah, también hay otra mesita acá No, hay para sentarte ¿Copete? Esto no es madera, hombre Es madera, amor Es madera, solo necesito ver Acá hay otra mesita para hacer pingüe Ay, no, papá Pero no puede ser esa puerta No puede ser nada Daniel No puede ser nada He dicho pingüe O sea, para venir y comer Sí Traerlo Es la misma cosa, ¿eh? No, 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 no Cotabando Te voy a tener agua, ¿sabes? O le vamos a la foto No, nosotros tomamos una foto acá para poder ponerlo en el rey No, pues Sí Vale, acá te voy a... Oh, ¿puedo comer el rey? Estamos regresando por, supuestamente, otro lado Por otra bajadita No sé a dónde nos va a llevar Bueno, en la zona no había nada Pero no hay nada Solamente hay lo que hemos mostrado Solamente para que descanses un rato Para que descanses y te vuelvas a bajar Ah, pero aquí está bien locazo Yo le estoy diciendo a Paula Anímenla para que haga un vlog aquí de noche Yo quiero venir aquí para grabar de noche Con linterna, nada más venida Mira, ahorita es la tía y mire cómo se ve Por eso te digo, imagínate de noche Es alucinante, pero es como si fueras a tirarse en un bosque ¿Con quién va a venir? ¿Con quién va a venir? ¿A quién viene acá, pe? ¿Con quién va a venir acá, pe? Que se nos va a trepar Si tú no vas a venir a burlarte a las almas Tú vas a venir a grabar, nada más Sí, de todas maneras Madre mía, yo soy un cobarde, anza Como si hubiera esta vaina en Perú En Perú sí la hago En Perú debe haber, ¿no? Sí, igual es así, ¿no? Esos escalones son más grandes Bueno, la bajada no me está cansando, ¿no? La subida sí Pero de verdad que es bien feíto Pues te imaginas con ese, con el verano que he estado Imagínate de noche aquí, se debe ser el ocaso, ¿no? Si vinimos con dos puntas más, ¿si vienes o no vienes? Ah, pensaba que era todo bajado Cuidado ahí Ay, hijo Dame la mano, dame la mano Dame la mano tu mamá Yo te agarro ya, que si no da miedo Tú mismo ni cuenta te has dado Yo estoy con la tos No se da cuenta, me pensaba que eres Este, todo piso Y cuando yo iba al filito se da cuenta Creo que es tu unión Donde está, donde no hemos sido nosotros, ¿no? Mira ¿Qué? Árbol Ah, se cae un árbol Sí O algo me tiene que me distingue Eh, mi camina por acá ¿Por qué? Ahí está rajado, ¿no? Eh, mi camina por este lado de acá Ah, ya Acá está rajado el piso Acá se volvió a caer la paula ayer Tomás se cayó y con su potazo ha rajado el piso A veces con los temblores Eso quiere decir los temblores son los pedos de pavo Sí, los pedos Con sus pedos Mira, eh Se metió un pedo delante y me había agotado el árbol, eh No, no, es por cantar de por luz Pero esto se esprezo Lo han cortado Sí, pues Él quiere la mano, paula Ponte más para allá, paula Ya, ya, ahora sí No pasa nada ahí ahí, ven para acá El ande que da la mano a su madre Y a su padre No mate Que sancudo No mate Ahora eres una asesina Vamos a llamar a la policía No, lo llame Es un sancudo, pero Ah, me mató a un sancudo Porque estaba cerca a mi celular ¿Y acá qué es? No sé a dónde es miedo Ustedes no son Ustedes tienen mucho miedo Yo creo que aquí llegamos hasta el punto Está cacudo ahí ¿Será? No, algo no te vengo ¿Es un pasejo? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Quieres que te cargue? Ven, ven, ven ¡Ah, mira! ¿Qué es eso? Es el telaraña que no te cae Ah, la telaraña se peró una Una vaina Y seguimos bajando Yo estoy con mi causa Causa, saludos a la cámara ¿Qué? Sigue mi causa Saludos ¿Tú siempre quieres estar conmigo? ¿Por qué peces? Cuéntamelo todo ¡Uy! 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 Esto es el que me ha contagiado Como para conmigo Estaba con la gripe el André Y me ha contagiado ¿No, papá? Por abecito Pero abecito al cada rato, ¿no? Sí, este es el mismo lado de ayer ¿Será? No importa No importa Igual vas a bajar La flojonaza quiere buscar En ningún lado Para no ir a otro lado Es una buena aventura O sea, ahí en la montaña Que no El día que me vaya a Perú Le voy a hacer Las aventuras de Juan Se va a llamar el canal Pero Pero Las aventuras de Juan y Pau Y ahí vamos a hacer aventuras Vamos a ir a Chiquitinyar En todos los hoteles de Perú ¡Mata! Les cuento que Les dicho a Paola Que Si nos vamos a Perú Quiero que me haya otro hijo Pero no quiere Matorrante Ella quiere ser Miss Perú Dice Se quiere operar La persona quiere mi alma Porque Porque Él lo quiere ¿Y tú cómo sabes? No te lo matas Hola ¡Au! 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 Las engañé ¡Ja, ja, ja! ¿Ya? ¿Puedes caminar? ¿Quieres caminar o? ¡Sí! Vamos, mira Ya vamos para sacar tu carrito Vamos para sacar tu carrito Y ya estamos llegando al final Ah, donde vimos el sapito ayer Nosotros hemos venido con la intención de estar más tiempo arriba, pero pensábamos que era más subida Por eso que ya aflojamos, pero estábamos cerca Estábamos cerca Estábamos cerca, ¿no? No, menos de la mitad Y ahorita hemos regresado para investigar qué había arriba, pero no hay nada, no sucio, Peppa Pero ya tendremos que buscar así sitios para ir a grabar He dicho a Paola que vamos a buscar sitios así para grabar Para que los vlogs sean diferentes, no sean solamente los que ya le hemos mostrado A mí no me gusta el sushi Un día voy a ir a hacer un video en el sushi Para probar qué tal es Sí, pero usted siempre dice crudo, crudo, crudo Vamos a salir con Amy, que ella es la que siempre dice que quiere comer No, con todos, porque en realidad ahí también hay cosas que son esterritas Con todos Ella no quiere dejar a sus hijos para nada, ¿no? Yo sigo diciendo peco con ella y ella quiere ir con los hijos Pero aquí estamos aquí con Amy, que vamos a dejar ahí a los demás Ya, corre, mirita Ya puedes correr, Andrés Ya puedes correr, mirita Sí, se hizo, ya se fueron embaladas, porque ya llegamos a dar pica potito Y Andrés ya también me soltó la mano, ya se va corriendo Ahorita me va a comenzar a fregar por su carrito Ah, claro, Peppa es un camino y el otro escalón para el otro lado Pero no tenemos venido por allá, hemos venido por acá ayer No tenemos que ir por allá Si no me equivoco, por allá, ese es el camino que viníamos antes ¿Tú qué opinas de la lataza que nos hemos metido? ¿Yo? Sí Está buena Pero baja un poco, ahí está así, porque se veía mucha iluminación por el sol ¿Qué cosa? No, es que estabas así y se notaba mucho El panel solar El panel solar, pues ¿Usted qué piensa de la caminata que nos hemos dado? Está feo ¿Está feo? ¿No te gusta caminar? Yo tampoco he querido venir ¿Estás con tu hijo? Tu hijo, después lo botas, ¿no? Después hasta que lo botas ¡Eh, la ñeta que molesta, papá! ¡Ah, ya, ya! Ahí está a traer Después te dice Después te dice ¡Añe! Sí, sí La ñeta quiere que le traiga grande a su carro Ahí está vengo Va a traer grande a su carro Papá, va a traer su carro Voy a traerle su carrito a la André ¿Qué? No me dejas, no compare Este no me deja ni siquiera va a marcar unas mamacitas por ahí Está todo amigo ¿Tú quieres ver las mamacitas? ¿Quieres mirar las mamacitas? ¿No? ¡Ah, ya! Yo le fiel a su madre ¿Quiere traer su carrito? Hasta que me pide que lo lleve El carrito lo dejaron en el carro Por lo que vamos a subir hasta arriba, ¿no? Pero ya, bueno A menos hemos subido porque te queden tranquilos Porque estaban molestando a ellas Que querían subir, querían subir Que ya vieron que hay arriba Ya no hay nada más que mostrar aquí hoy Como esta tarde creo que voy a salir con Paula Ahí muestro un poco ¿Cuál es mi capilla de esos piedras? ¿A qué hemos venido al acuario? Han hecho este Unos mueles de madera ¿Viste cómo lo han hecho? Para que se sienten Todo es este De árbol Han cortado el árbol Y han puesto aquí Para implementar ¿Eh? Este Esto aquí no había No lo hemos visto Ahora ha comenzado a llover Por eso que nos salimos Nos agarró la lluvia ¿Qué ideas? Querían venir a ver los pescados Este blanco Está muy bien para ese ceviche Está grande No, no se come ¿Esa es de un ceviche? Dice que acá O sea, se puede ir a la comida Pero no se come Vamos, casa ¿Quién es el pescado? Pescado grande Ahí está el Andrés ¿Qué son, papá? Pescaros Pescaros, ¿no? Vamos a mirar adentro Los demás pescados Ven Estaba yéndose con la tiza Pero me he visto parado Y ha regresado Miren, Andrés La niña, ve Pacho ¿Acá estoy? Está que me buscan por allá ¿O estás mirando a la niña? ¿Estás mirando a la niña, Andrés? Ah Alcohol, alcohol, mira Está en todo lugar Está en todo lugar Que es así Que es cerrado Está el alcohol, ¿no? Aquí hemos venido varias veces En ese pescado que es feo ¿No, Andrés? Es feo, ¿no? ¿Está feo o está bonito? Está muerto ¿Dónde está acá? Es el que te iba muerto Porque estaba vivo Ven, Pacho Vamos a mirar a otra pescada allá Hay niñito ¿Qué están viendo? ¿Qué están viendo? Es el que nos agarra Oye, mientras nos agarra Sí, nos lo vas a agarrar Acá si nos puede agarrar ¿Sí? ¿Pero qué cosa es? Cari ¿Qué es eso, amor? Como nervios Sí, mira A ver, agárralo Ay, no, me da nervios Mira, la niñita está con la garra Mira, ya acá Es rojo, ¿no? No? Tengo miedo Tu paola Tu paola A ver No, no así No le hagas así Ay que buena mía Que lo voltea Ya va ya va Ya va ya va A ver Sasha ¿Tú lo quieres agarrar? Ayúdalo! ¡Ayúdame! 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 ¡Ahí está! Pero lo volteaste Se le siente fuerza Deja lo volteaste Es que tenía miedo ¿Qué? Tu papá La abuela tiene miedo A ver acá no lo estillan La abuela lo ha volteado Tu mamá lo ha volteado No Me voy a ver Tiene fuerza su bolita Acá dice que no lo dejen Que ellos Esos dos que peleen No lo dejen Cuidado que se Se trompean Si lo ven bien Es una tina Es una tina Donde Acá Por este tubo cae agua Y allá tiene otro tubo Que Es para que no se llene Ahí se cae el agua El agua da vueltas Nada más A ver Andrea agárralo ¿Alguien me escritó? No La niña quiere 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 agarrar Me quiere agarrar esa niña ¿Quién me escritó alguien acá? ¿Quién me escritó alguien acá? No Es que la niña Que se agarrara Saligani No podía O sea Nosotros estábamos Estaba ahí No ¿No? No La señora ¿Para qué? ¿Tu memoria? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Está grabando Pero tiene un horno No hay tanto paraguay, que es un poquice de la memoria Si, jacaco, ahora sé que te has grabado por los puros Lo único malo es que lo que se va a acabar es la pila ¿Dónde está el André? Yo me acuerdo que había un tortuga Para hacer cevichazo, puro ceviche Ceviche o su pescado panado con arroz más rico Vamos hijo Mira André, André mira Pecao Qué pescado No lo puedes agarrar No lo puedes agarrar No se puede agarrar Ah, la pescaosa No, no André que estaba queriendo agarrar el pescado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? Ah, una tortuga ¿Pero es que hace el cálculo de la divulga de pez? Mira esa vez Esa tortuga marina, pesija Ah, ya Son marinas Pero mira su pana Es que su papá se aguda Y tiene un cuellazo, ¿no? Ah, sí, ¿verdad? Ah, pero ella que hace ahí No sé Se ha estrapado Se queda estrapado Se ha quedado estrapado Se ha ido a la fuga Mira, mira Mira, sí, quiero ver ¿Cómo se siente muerde personas? Ah, esto es la serpiente Muerde y te echa veneno Oh, mam Casi se estrapa ahí Casi voy a meter ahí veneno ¿Cómo? No sé El Andrés El Andrés se ha quedado con la serpiente Está que quiere ver Acá la serpiente No, 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 no No, 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 no No, no, no ¿La viste? ¿La viste? Hola 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 Está todo emocionado con la serpiente Es serpiente, mira Serpiente ¿Te gusta serpiente? No, no, no No, no, no Como que va a cazar su presa, no Se queda tranquilita, ¿no? No, ya no lo ha vuelto Ya, otra de ahí ¡Ay! Para, agarra un poquito Ay, agarra un poquito Ay, agarra un poquito Ay, agarra un poquito Ay, agarra un poquito Quiero enfocarlo ¿Qué es eso? Oye, hay otro ¿Pero hay otro? ¿Pero hay otro? Ah, está metido ahí adentro, ¿no? Y hay otro ¡EH! 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 Estrés ¿Porque acá está mi niña? No te miras No se mueven estos apujilazos, no golpeen, no golpeen, papá, rompen, ya, me canso, oye, bajalo, miren bonito pescado, hay negro pescado, papá, hay un niño, bueno, acá estoy con Paola, ya no le voy a decir nada, porque últimamente están muy sensibles, nos vamos a ir a correr ahorita, si, está siendo un poquito de frío, un poquito inflado, si, vamos a ir a correr, yo iba a correr solo, pero lo que iba a decir es, no, que hemos estado viendo muchos comentarios en el blog, que piensan que lo que yo le digo a Paola, es que es verdad, no, para empezar, dijimos que en este canal íbamos a hacer bromas, y lo que yo le hago son bromas, no es que yo, ahí he visto comentarios que dicen que la trato mal, yo la voy a tratar mal si es mi esposa, eso es lo que no me gusta, por eso es que desactivó los comentarios, y si siguen viendo esos comentarios, ya no voy a activar los comentarios, porque en realidad no es nada, es lo que ustedes ven, es lo que yo he quedado con ella para hacer, no es que yo le estoy faltando respeto, o a veces que si se me escapan unas lusuras, yo soy así, ¿no? No, y aparte que, yo creo que, yo siempre dije que iba a hacer mis videos, y hacía videos, iban a hacer así, que si me escapó una, dos o tres lusuras, yo lo iba a subir así, porque me iba a editar, porque yo no voy a aparentar algo que no soy, y claro, me molestó a mí, sino que digan que la trato mal a Paola, que como si fuera mi títere, no es así, porque es mi esposa, jamás la voy a tratar mal, sino que es parte del show, como se dice, ¿no? Del video, ¿no? Sí. Y aparte, aparte también, aparte también, no esas personas, claro, no todas, no todas, pero esas personas, sí, pero muchas veces, por ejemplo, hay veces, hay videos que ustedes mismos ven, que están en inglés incluso, y que hablan puras lisuras, y la gente se ríe, pero, se ríen, se ríen, no, y cualquier cosa que hablan, se ríen, se ríen de cada babosada, sí, ¿no? Pero, o sea, uno lo está haciendo con el, con el propósito también de que ustedes se rían de cualquier, de cualquier ocurrencia que diga Juan, o cualquier cosa. No, me puede decir que ya la agarras de punto, si supuestamente yo dije que yo te bromas, a Paola, a mis hijas no le voy a hacer bromas, yo le voy a hacer molesto, sí, pero no les hago las bromas como le hago ella, porque aquí mamá me voy a salir y le voy a bromear a un japonés, porque acá yo no tengo gente, ya si tuviera en Perú, y tengo mis hermanos, otros, mis familiares, que yo pueda bromearlos, yo los voy a bromear, lo voy a hacer, pero... Porque saben como tú eres también, claro, me conocen, ya saben como soy, yo los voy a molestar, y ellos no se van a molestar, pero hay gente que, hay chicas, ¿no?, que dicen, no, no, porque hay algunas, no, no todas, ¿no?, algunas, he visto, ¿no?, algunos comentarios que no me gustaban, por eso que ya no subimos blogs, porque lo que nosotros firmamos es para que se diviertan, para que se rían, no es para que lo tomen en serio, porque eso no es la realidad de la relación de nosotros, ¿no?, o sea, nosotros sí, la relación sí, nos tratamos así, nos molestamos, todo, pero, no es que la está tratando mal, y que la está haciendo bullying, como una mujer, ya la está bulleando a Paola, además la voy a bullear a mi esposa, sí, mi esposa. Lo aporte que los juegos que nosotros hacemos, tal vez sea un poco pesados para algunas, personas, pero es como nosotros nos jugamos, ¿ok?, cada quien, o sea, con su pareja se juega como quiere. Si no les gusta, no lo vean, yo no estoy obligando a ver a nadie. Porque en realidad nosotros hacemos nuestro esfuerzo, si no les parece, no comenten mal, porque después comienzan varias personas a hacer ese comentario, o sea, si hay algo que no, si hay algo que no les gusta, si hay algo que no les gusta, es mejor no comentar, omitir a esos comentarios, porque luego después, es como una escala a que otras personas comenten y comenten más, y el blog, ajá, y el, y todo, y el blog se llena de pura negatividad. Y no da ganas de grabarles nada. Sí, porque en realidad Juan revisa, Juan si revisa los comentarios. Juan si revisa los comentarios, chicas, si revisa los comentarios, cualquier sugerencia que ustedes nos dan, nosotros lo tomamos en cuenta. O sea, si he incomodado un poco, un poco, sabiendo las chicas, sabiendo cómo somos nosotros, cuando ya Juan ya les había aclarado muy bien cómo iba a ser. No me molesta, porque si van a seguir comentando, que sigan comentando lo que le da la gana, eso no me importa, lo que no me, lo que a mí me molesta es que digan que yo le estoy haciendo bullying a Paola, y no es así, eso es lo que yo estoy aclarando. No, pero o sea, si yo ya sé. No me importa lo que digan, lo que yo estoy aclarando aquí es que yo no le estoy haciendo bullying a mi esposa, ella, quedamos en hacernos bromas, ya que si ella no me hace bromas, sí, porque en realidad, en realidad yo, Juan es juguetón y es bien jodido, como ustedes ya saben, así que de eso no se sorprendan. Y a una persona, cualquiera. No estoy diciendo para todas. Claro, no es para todas. No, no son todas. Simplemente aclarando. La estás agarrando de punto a Paola, la estoy agarrando de punto, o sea, ella yo la voy a molestar y ella también tiene que responderme, pero si ella no me responde es porque ella no lo hace o no, o de repente no es el momento, ¿no? Como ese día que yo me eché a dormir, me levanté y me senté, me quedé dormido, me levanté y me levanté y tenía esto marcado y yo no sabía porque ni siquiera me había lavado la cara. No me había dado ni cuenta, porque me senté, porque estaba todo medio adormecido y estaba con dolor de barriga, de cabeza, no me acuerdo qué pasó y yo no me he dado cuenta hasta que. Vamos acá, vamos acá, vamos a caminar. No, eso no era todo, eso era todo, solamente es lo único que quería decir, lo único que ya ahorita vamos a comenzar a correr y no, no quiero que me sigan diciendo que le hago bullying a mi esposa, nada más, eso es lo único. Sí. Ahorita vamos a correr, como ven ustedes, está todo oscuro. Está oscuro. No, 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 no. No, no, no. Hemos salido y le hemos dejado a los bebés solos con Amy un ratito, ¿no? Porque vamos a correr aquí, acá alrededor. Es que yo, este, en verdad yo me pesé y estaba pesando 97.8 kilos y ya me asusté, yo dije demasiado. Entonces ya he comenzado a regular la comida, bajarle, bajarle un poco, porque también me he visto en los videos, ¿no? Que tengo la cara un poco, me veo gordo, ¿no? Ya le bajó un poco la comida y lo voy a implementar. Yo dije, Pablo, a ver, yo voy a correr. Pablo no me cría. Se había echado en la cama, yo voy a correr, le digo. Que de verdad, sí, de verdad, te le digo. Ahí está a punto, la monchita, no se le ve, no se le ve. Ella por ahí, por tóxica, fe. No, no por tóxica. ¿Y dónde te vas? Sí, sé que no hay nadie en la calle. ¿Dónde te vas? Acá casi se le ve a la tóxica. Acá ahí se le ve. Y ya, lo voy a cortar porque vamos a correr. Y bueno, no lo tomen a mal tampoco lo que estoy diciendo, ¿no? Pero si va a seguir con esos comentarios, yo no voy a activar. Sí, no voy a activar los comentarios y va a quedar así nomás, ¿no? No, porque el día que yo le hago una broma súper pesada a Juan y ahí me van a decir ese güey que yo fui la mala. Sí, pero no, no, o sea, evitar eso, ¿no? Que está comentando que malo, malo. Ninguno luego somos malos. Es, es, es juego, todo es juego. Es para que ustedes se diviertan. Claro que hay su momento, ¿no? Claro, no, no, en todo momento, ¿no? Por ejemplo, yo estaba haciendo live y yo estaba que le jugaba con la pistola. Otra me dijeron, no, es malo que le desmata a tu mamá. Es una pistola de juguete, ¿no? Y aparte que Juan Sabin, claro, que no me debe de dar en la cara porque lógico, ¿no? No, claro. Yo le apunto en otro lado, ¿no? Y André no sabe disparar en acá. Y aparte que esos no son como los balines normales que unos usan. Acá esos son de, ese es plástico y el otro es, este, esponja. Ni siquiera, no hay cómo, no hay forma de que le haga daño en la cara, en el ojo, en la cara, porque... Es que lo que pasa es que suena. Suena porque el sonido sale fuerte, pero ni duele porque es esponja. Entonces, es por demás ese comentario, ¿no? Bueno, y si quieren comentar más, sigan comentando más, no importa porque les activo los comentarios. Ya, no, ya, mejor ya no les digas nada de que si comentan, ¿no? Porque después... No, 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 no hay problema con eso. No tengo ningún problema. Solo lo único que quería que sepan es que yo no estoy haciendo bullying a mi esposa y punto, ¿no? Ella sabe lo que yo estoy haciendo y yo sé lo que estamos haciendo. Y bueno, y ese es todo. Y ya yo voy a correr y este vlog se los va a subir iría. Así que, hasta el próximo vlog. Bye, bye.